Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Maduro ordenó hospitalizar a todos los contagiados en Venezuela. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la hospitalización de todos los casos del nuevo virus en el país, donde se han confirmado 166 contagiados y 7 fallecidos, al asegurar que están disponibles más de 20.000 camas para aislarlos. Es una orden que doy, tenemos que avanzar a la hospitalización de él, 100% de todos los casos, 100%. Dijo el líder del régimen en una alocución televisada. Maduro dio la instrucción después de que la vicepresidenta de la dictadura de Elsie Rodríguez, encargada de coordinar las acciones contra la pandemia, informara sobre un nuevo caso de la enfermedad, para un total de 166, sin que se registraran muertes entre el lunes y el martes. En la situación que estamos podemos nosotros hospitalizar todos los casos y aislarlos en hospitalización, dijo el socialista en una transmisión conjunta con Rodríguez. Según Maduro, existen 23.500 camas disponibles en el país petrolero, donde supuestamente se han habilitado hospitales a los que la prensa no puede tener acceso porque están bajo supervisados militar para atender a los enfermos por el nuevo virus. Sin embargo, expertos independientes de la red Defendamos la Epidemiología Nacional aseguran que hay apenas 206 camas de cuidados intensivos, de las cuales la mitad se concentra en Caracas. Lo que es absolutamente insuficiente para poder atender al potencial número de enfermos que se pueda generar en los próximos días. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.